Do-do, no me lo digas, lo sé todo Doctor, por su expresión me queda poco Doctor, estoy viviendo mi agonía Es tan grande esa herida que va matando el corazón Doctor, no es cuestión de medicina Doctor, con inyecciones no me engaña Doctor, no hay transmisión que a mí me salve No se confunda, no es la ciencia la que me dé mi salvación Es que me muero de amor Y el remedio son sus besos Es que me muero de amor Esa es la dosis que no tengo Es que me muero de amor Y el calmante es su cuerpo Yo busqué otra solución Es el diagnóstico perfecto Doctor, no me lo digas, lo sé todo Doctor, por su expresión me queda poco Doctor, doctor, estoy viviendo mi agonía Es tan grande esa herida que va matando el corazón Doctor, no es cuestión de medicina Doctor, con inyecciones no me engaña Doctor, no hay transmisión que a mí me salve No se confunda, no es la ciencia la que me dé mi salvación Es que me muero de amor Y el remedio son sus besos Es que me muero de amor Esa es la dosis que no tengo Es que me muero de amor Y el calmante es su cuerpo No busqué otra solución Es el diagnóstico perfecto Es que me muero de amor Y el remedio son sus besos No busqué otra solución Es que me muero de amor